¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo en Warframe. Nueva aventura, nuevo Warframe, nueva actualización, nueva arma, nuevo de todo. Y mucho buffo y nuevas mecánicas. ¡Ay, a ver qué hippie le tengo! Y está aquí Harry Potter. Así que nada, vamos a empezar con esto. Hippie, 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 hippie. Eh, no puedo ahora mismo, Jordi, lo siento. Aventuras. Las cadenas de Harry Potter. Las cadenas de Harry Potter. Una extraña transmisión lleva al profundo y oscuro mundo del misticismo del velo rojo. ¿Qué mares rondarán allí? ¿Y qué querrán? No, 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 no. Bueno. 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 ¿Qué es eso? Asiamos. Hablando una llamada llamada en nuestra frecuencia de Syndicate. Es una red vellida en la escena, pero parece truncada. Voy a Tigers volver a выbir. ¿Qué tengo? ¿Qué es el nombre? Rel... Bien. Recuerdas. Queremos ayudarte, Rel. Dile a donde estás. No puedo. Él está escuchando. ¿Quién? Rel... ¿Quién está escuchando? Rep. Tap. 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 Sorry, Operator. El mensaje aparece... Haltado. Si, puedo investigar. Si, espero que no. Me tira el mensaje. Dos tiembro rojo, asignación de aventura. Vale. ¡Guapo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡De nuevo! ¡Ese es el refugio en la idea! ¡Ese es el santo! ¡No! ¡No! este es el renostre de la tierra es el renostre de la tierra, como mi madre ha escuchado antes hablamos al otro lado, a él sin el enfoque, pregunto, pregunto que le responda el renostre, de las estrellas heredas, de las cadenas heredas hablá, por una edad que has guardado la división entre la luz y la luz hablá, de dentro de tu ciencias heredas heredas te mantuviste la luz, hablá no puedo llegar a la heredas 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 necesitaré su ciencias heredas 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 Anjo creo que tan poco Siempre lo hay. ¿Algún algo? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¿Para que no has dejado un poco de que encuentras reliquios de radio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un 한국! No, un spinner. ¿En serio? ¿En serio? Mejor un mosquito, mucho. ¿No te viste saberlo? ¡Muere! ¡Muere! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Muere! ¡Muere! No te acerques. ¡Muere! 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 ¡Muere la palma el bicho este! ¿Qué no la palma? No hace falta que me lo digan dos veces Daño el impacto Madre mía, fameando la primera No hay nada de hacer en Guayamazo Ah, hostia Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía